bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto respondiendo a una pregunta que me habéis dejado cuántos grados le quitamos en el taller a los inyectores bomba al hacer el ajuste mecánico al motor arl vamos a ver a este motor en concreto este es el 1900 tdi de 150 caballos a este le quitamos 180 grados para el que no sepa de qué estoy hablando os dejaré un enlace de un vídeo que hice sobre esto vale a los demás por ejemplo a los 2000 tdi ya sea el bkd o el bkp o el bmp o el bp w o el blb a estos 90 grados a los 2000 tdi 90 grados vale igual se me 1000 900 tdi a estos salvo el arl que le quitamos 180 grados les quitamos 225 grados ya sea el avf el awx el asz por ejemplo estos motores de creo que recordar que eran de 130 caballos también al avb este era el de 101 al bkc vale el de 105 también estos son motores 1900 como digo a estos les quitamos 225 grados salvo al como digo salvo al arl el de 150 caballos que le quitamos 180 grados vale bueno pues aquí os dejo este vídeo si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal